En los primeros 30 días hemos logrado hacer grandes obras y hoy damos inicio a un nuevo proyecto de la construcción de una cancha de fútbol y baloncesto en la colonia Las Margaritas 2 del Cantón Santa Rosa. Los habitantes de la zona muestran su satisfacción con este proyecto contento verdad porque eso era una polvazón ahí nos afectaba bastante pasábamos así al menos yo con bastante gripe todos porque ahí era una polvazón y al ver que están haciendo eso nosotros estamos contentos nos ha agradado mucho la idea verdad porque cuando desde mucho tiempo venían prometiendo eso y nunca lo habían hecho porque desde los otros gobiernos anteriores siempre venían hacían mítines y decían les vamos a arreglar esta cancha les vamos a arreglar la cancha nunca se había dado. Este proyecto beneficiará en la prevención de la violencia y el sano esparcimiento de la comunidad asimismo para los alumnos del centro escolar Las Margaritas. Salvador Zajé por un mejor que Saltepeque.